Hola, estamos conversando con el profesor Warren Orwell. Él es el director de la maestría en filosofía objetivista en la escuela de posgrado de la Universidad Francisco Marroquín. Warren, ¿por qué debemos estudiar filosofía? Bueno, porque toda acción que el hombre hace es conducta deliberada persiguiendo un fin. Eso quiere decir que hay pensamiento, hay un razonamiento detrás de tu acción. Y el razonamiento no necesariamente es razonamiento correcto, puede ser razonamiento incorrecto. Y es importante que puedas distinguir el uno del otro para no actuar de forma tonta y hacerte daño. Entonces, la filosofía te ayuda en ese camino porque aunque todo el mundo piensa que no tenés una ideología, en realidad todo el mundo tiene una ideología. Es una filosofía inconsciente que guía sus acciones y que va consiguiendo así como armando una ensalada, un poquito de aquí, un poquito de allá, ve una novela y agarra unas ideas, ve una revista y lee. Llega con sus amigos y hablan de alguna cosa y le dan otras ideas, en el colegio le enseñaron algunas otras y todas las mezcla. Y ahí va teniendo una visión del mundo y una ideología con que funcionar. Pero muchas veces esa ideología es absurda porque él no la controla, él no sabe si en realidad hay contradicciones o no. Eso me lleva a preguntar, ¿por qué estudiar filosofía objetivista? Bueno, la filosofía objetivista es un curso que no solo habla de las ideas de Ingram, que ella fue la que le llamó objetivismo a esa filosofía, y que consiste en adherirse a la realidad mediante un sistema, que es la lógica, para poder pensar objetivamente. Y entonces, además de presentar sus ideas, se comparan con otras ideas. Por ejemplo, mucha gente habrán usado o les habrán dicho eso, será bueno en teoría, pero no sirve en la práctica. Y no saben que eso es de Platón, por ejemplo. Platón es el que sacó esa idea y, sin embargo, es errónea, porque una teoría solo se puede calificar si funciona en la práctica, si no, es una mala teoría. Y en base a esa idea siguen haciendo tonteras porque dicen, es una buena teoría. No funcionó así, pero hay que es buena teoría. Y eso es absurdo. Uno no debería encaminarse en ese sentido, sino que buscar aquello que realmente es verdadero y que le va a servir para vivir. ¿Cuál entonces es el perfil de los estudiantes de filosofía objetivista? Bueno, en realidad es un perfil muy amplio. Primero es cualquiera que esté interesado en mejorar su conducta en la vida diaria, porque le va a servir para vivir mejor. Puede ser también aquel que esté interesado en la filosofía. Es decir, si vos te has estudiado profesionalmente para ser un filósofo o un educador en filosofía, si no sabes, si no conoces la filosofía objetivista, te está faltando una importante rama de la filosofía que actualmente está teniendo impacto en el mundo y vos serías, digamos, un profesional incompleto. Entonces, es necesario para tu formación. Principalmente también cualquier estudiante, digamos, que quiera, que haya estado interesado, haya visto ideas de Ayn Rand en una novela o en alguna película, y quiera, y hablando películas puede ser cualquiera, puede ser El Manantial, puede ser La Revolución de Atlas, pero puede ser Los Invencibles también, ¿verdad? Entonces, que quiera profundizar un poco sobre esas ideas y entenderlas más a fondo. Entonces, Warren, ¿qué tipo de clases se reciben o se toman en la maestría? Bueno, primero, una que es sobre una visión general de la realidad, que se llama metafísica. Luego, una sobre cómo sabes qué es lo que es correcto, qué es lo que es real y qué es lo que no, que es una teoría del conocimiento, se llama epistemología. Luego, teniendo esos dos, que ya sabes cómo son las cosas y cómo lo sabes, la nueva pregunta es, ¿y ahora qué, verdad? O sea, ¿cómo me voy a comportar? ¿Para qué me sirve este conocimiento? Y esa es la ética. Luego, querés tener una ética que te sirva para guiar tu vida en sociedad, y esa es la política, ¿verdad? Luego, también hay interés en saber cómo expresa uno sus valores y qué es lo que uno valora, y eso es sobre la estética. Luego hay una serie de cursos que comparan distintas filosofías, por ejemplo, Aristóteles y el objetivismo, Kant y Rand, Nietzsche y Rand, por ejemplo, ¿verdad? Y luego, uno que te ayuda a pensar mejor, a razonar mejor, que se llama razonamiento eficaz, que es un curso de lógica. Y también tenés cursos que son para ayudarte a comunicar mejor, que sería un curso de retórica, es decir, un curso de cómo comunico mejor las ideas. Ese es básicamente el pensum de esa maestría. Warren, ¿y las clases? Me imagino que serán alguna hora. ¿Pero qué pasa si yo vivo del otro lado del mundo? ¿Tendría que levantarme a las 3 de la mañana para asistir a la clase? Pues no, no tenés que levantarte a las 3 de la mañana, a menos que seas muy fanático de la clase. La clase se da virtualmente y en lugar, si el que quiere asistir a una clase presencial, también lo puede hacer. Pero la clase está siendo grabada, la puedes asistir desde el otro lado del mundo al mismo tiempo, participar con todos, pero si no, puedes verla, porque quedó grabada, la puedes ver después, y tomar tus notas y hacer tus preguntas para la próxima sesión y entonces lo puedes acomodar a tu horario, como vos querrás. Y los exámenes son exámenes en línea, que lo puedes tomar, hay un rango de tiempo para tomar lo que es más de 24 horas, en el cual te metes y abrís tu examen, lo resolves, lo cerrás e inmediatamente te da tu nota. O sea que es muy ventajoso para estar en cualquier lado del mundo. Si estuviéramos grabando esta entrevista y yo te dijera que tenés 30 segundos para comunicarte con un potencial estudiante, ¿qué le recomendarías? Estudie objetivismo porque le va a ayudar a conseguir una vida plena y mejor. Muchas gracias Warren por compartir estas ideas con nosotros y a ustedes muchas gracias. 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 Gracias.